Mañana hay bodorrio. Felipe VI y Leticia están invitados. Y ¿sabes qué? Que no irán. ¿Pero por qué? Porque tienen planes. Y ahora te los cuento. Que mañana se casa el alcalde de Madrid en una boda privada con unos 500 invitados. Y ya te aseguro yo que dará mucho que hablar. Porque así de entrada, entre los convidados se verá al rey Juan Carlos I, a la reina Sofía, a sus hijas las infantas y hasta a sus nietos Victoria, Federica y Froilan. Que por suerte ya no dará patadas a nadie. Un elenco impresionante. Y todo porque la abuela de la novia está emparentada con Juan Carlos I, que es su primo. Y por supuesto, entre tanto reparto de invitaciones, Felipe VI y Leticia también tuvieron la suerte de recibir una. Pero mira tú por dónde no irán. Y además con una excusa perfecta. Porque mañana también se celebrará la final de la Copa del Rey en Sevilla. Y el rey o está en un sitio o está en otro. Y como al fútbol debe ir sí o sí, pues decisión tomada. Se irá a ver el partido y a entregar la copa al ganador. Una excusa maravillosa para no verse metidos en un lío de boda. Que para ellos sería un poco complicada. Porque por muy privada que sea, no deja de tener un matiz político. Justo a los eventos que los reyes nunca van. Para que no le salpique nada y seguir siendo como en Suiza. Neutrale.